Hola Facu, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hoy entrar a la ciudad por los distintos accesos se ha convertido en una pesadilla, al igual que la jornada de ayer, porque la Gendarmería, en este caso, la Agencia de Seguridad Vial y las otras fuerzas que están en cada uno de los accesos, se están tomando el tiempo para, por un lado, pedirle a la gente el certificado, pedirle el documento, constatar que los datos coincidan, pero a su vez también explicarles que a partir de mañana, primero de julio, ingresar a la ciudad de Buenos Aires, no va a ser para todos, va a ser simplemente para los trabajadores esenciales. Mirá, vamos a acercarnos un poco hacia la zona en donde están las cabinas de peaje, aquí en Doxud, y observás que aquí está la Gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que piden el certificado, lo leen con el QR, como se daba habitualmente, pero si nos vamos con la mirada hacia atrás, nos vamos con la mirada hacia lo que es la zona de la bajada del puente que desemboca en el peaje, allí la cola es interminable, prácticamente se nos pierde la vista tratando de ver en qué lugar. Ayer Diego lo veíamos en el puente La Noria, hoy lo vemos ahí en la autopista Buenos Aires-La Plata. La pregunta que todos nos hacemos, Diego, y obviamente empezamos a repartir informaciones, ¿qué pasará mañana? Nos encontraremos con esta cantidad de finas, ¿qué pasará con justamente los permisos? Ya les vamos a mostrar de qué manera se va a hacer el permiso, porque se le han agregado algunas cositas al permiso que lo dificulte un poco más. Diego, vuelvo. Sí, no, lo que te decía, que hay mucha gente que previendo que lunes y martes eran los dos últimos días para entrar a la ciudad, han tratado de aprovecharlos, venir ayer o venir hoy. Es por eso que a veces se produce un congestionamiento más grande, porque la gente dice, aprovecho, porque si no, por 15 días no puedo. Claro, es cierto, bueno, también lo que dice Diego, hay 90.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires que a partir de mañana dejan de funcionar o funcionan con otra modalidad, porque van a poder vender online, van a seguir pudiendo hacer delivery. Y en esos casos yo escuchaba testimonios de nuestros móviles ayer durante la tarde, mucha gente que venía decía, no, tengo que ordenar el comercio, porque para los dos 17 días voy a estar cerrado. Claro, a ver, cuatro móviles en vivo, cuatro posiciones distintas, más controles, demoras, obviamente, en los accesos. Ya abro con más información. En un ratito Gaby les va a contar detalles de qué cantidad de certificados se hicieron. De permisos, mejor dicho, de permisos. Voy a ir con Paula Wilberg.